Muy bien, Dios le bendiga, señores guardes Me corresponde el capítulo 34 del libro de los salmos El versículo 2 y el 3 Y inicia así En Jehová se gloriará mi alma Lo irán los mansos y se alegrarán Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre En primer lugar, el salmista está manifestando en quien se gloría a él Él está manifestando que él se gloría, que su alma se gloría en Jehová Ahora yo le pregunto a usted en esta mañana que nos está viendo ¿En quién se gloría usted? ¿Usted de repente se gloría en sus buenas obras? ¿De repente usted se gloría en su casa, en sus hijos, en su carro, en las cosas que usted tiene? Aquí nosotros podemos aprender que nosotros tenemos que gloriarnos en el Señor En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 al 9 El apóstol Pablo, hablándole a los especios Les dijo, porque por gracia soy salvo Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es el don de Dios Y dice, no por obra Para que nadie se gloríe Es decir, que De repente hay personas que Piensan de que Por las obras que ellos hacen Ellos van a conseguir El reino de los cielos Pero no es por obra Nosotros tenemos que entender que es por gracia Y tenemos que gloriarnos Pero es en Dios, en el Señor David se gloriaba en el Señor Y por eso es que él Decía en la segunda parte de este versículo 2 Lo irán los mansos Y se alegrarán Es decir, las personas que comparten la bendición con nosotros La gente humilde La gente sencilla La gente que escucha Todos los días estos matutinos Se alegran Los mansos se alegran Pero aquellos que No son mansos Y que no están de acuerdo con Todo lo que estamos impartiendo aquí Ellos no se alegran Ellos más bien crujan los dientes Ellos más bien se enojan con el Señor En una oportunidad El Señor Jesucristo Hizo un milagro en una mujer Una mujer que había estado atada por Satanás Durante 18 años Se levantó el principal de la sinagoga Y le quiso poner condiciones al Señor Y le dijo al Señor Seis días hay en que se debe trabajar En estos vení y se sanado Pero no en el día de reposo Jesucristo le dijo hipócrita Lo llamó hipócrita ¿Por qué? Porque él quería ponerle condiciones al Señor Cuando Jesucristo terminó de hablar Dice la Escritura De que los adversarios del Señor Se enojaron Pero el pueblo se alegró Porque el pueblo de Dios La gente que apoya este proyecto La gente que apoya estos matutinos Se alegran por las cosas gloriosas Hechas por Dios aquí en este lugar Y en el versículo 3 David está convocando A la gente de Dios David dice Engrandece a Jehová conmigo Vamos a engrandecer a Dios A través de estos matutinos Vamos a engrandecer al Señor Porque esa es la visión De engrandecer a Dios Nosotros no nos estamos tomando la gloria Para nosotros La gloria es de Dios David está convocando a la gente Aquellos que todavía no se han unido acá Aquellos pastores Aquellos líderes Que todavía no han No han Cactado la visión De estos matutinos El Señor Los está invitando Para que se unan Para que se unan Y dice Y exaltemos Aún a su nombre ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Exaltar a Dios Glorificar a Dios Bendecir el nombre de Dios Y extender el reino de los cielos A través de esto Dios me les bendiga El Señor me les guarda Bien Ubique su Biblia por favor en Josué Seguimos estudiando esta historia hermosísima Allí en ese libro de Josué Nos corresponde hoy capítulo 9 Versículo 14 al 21 Le repito Josué capítulo 9 Versículo 14 al 21 Allí tendremos la lección del día de hoy Para esto tenemos a nuestro hermano Pastor Y amigo El hombre de la cabellera larga Ah perdón El hombre de la cabellera corta El gran Henry Aldana Adelante Henry Muchas gracias mi hermano Juan Y gracias a ustedes Recuerde Josué capítulo 9 Desde el versículo 14 Y dice así la palabra del Señor Bajo la autoridad del Padre Amén Y los hombres de Israel Tomaron de las provisiones de ellos Y no consultaron a Jehová Y Josué hizo paz con ellos Y celebró con ellos alianza Concediéndole la vida Y también lo juraron los príncipes De la congregación Pasados tres días después Que hicieron alianza con ellos Oyeron que eran sus vecinos Y que habitaban en medio de ellos Y salieron los hijos de Israel Y al tercer día llegaron A las ciudades de ellos Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beró Y Kiriangerín Y no los mataron los hijos de Israel Por cuanto los príncipes de la congregación Les habían jurado Por Jehová el Dios de Israel Y toda la congregación Murmuraba contra los príncipes Mas los príncipes respondieron A toda la congregación Nosotros les hemos jurado Por Jehová el Dios de Israel Por tanto Ahora no les podemos tocar Esto haremos con ellos Les dejaremos vivir Para que no venga ira sobre nosotros Por causa del juramento Que le hemos hecho Dijeron pues de ellos los príncipes Dejadlos vivir Y fueron constituidos Leñadores y aguadores Para toda la congregación Concediéndole la vida Según les habían prometido Los príncipes Oremos Padre maravilloso Te alabamos Te bendecido Sagrado texto Ha sido leído de tu palabra Ahora que viene La explicación de la misma Una palabra revelada Un remapo completo De tu palabra Para con nosotros En esta mañana bonita En el nombre de Jesús Mi Señor y Salvador Usa a mi pastor El doctor Jaime Van Puerta Con la palabra De exhortación De edificación En el nombre de Jesús Amén Amén No preguntar Es un pecado mortal Óiganos No preguntar Es Un pecado Mortal Ajá hermano Puerta ¿Por qué dice usted Que no preguntar Es un pecado mortal? Porque así está escrito En la palabra de Dios Jeremías capítulo 6 Versículo 16 Allí dice la palabra Del Señor Dígalo conmigo Paraos en los caminos Paraos en los caminos Y mirad Y mirad ¿Qué debemos hacer Cuando vamos nosotros Por una senda? Mirad Pararnos Primero Pararse Primero Y luego Mirad Parados en los caminos Y mirad Luego entonces Tercero Preguntad Por las sendas Antiguas ¿Qué es lo que vamos a preguntar Por las sendas antiguas? Cuál sea El buen camino Y andad Andad por él Andad por él Vamos a analizarlo Oiga Jeremías capítulo 6 Versículo 16 Ay hermano Puerta Pero usted no está leyendo Porque yo me lo sé de memoria Ya me lo sé de memoria Ese versículo Es tan importante Que hay que aprendérselo De memoria Para ponerlo por obra Para no meter las cuatro patas Como un pollino Oiga Paraos En los caminos Uno Pararse Segundo Mirad Tercero Preguntad Por las sendas Antiguas ¿Qué es lo que vamos a preguntar Hermano Puerta? Cuál sea El buen camino Y andad Por él Ah pero ¿Qué dijeron La gente A quien se les estaba Dando ese consejo? Mis hermanitos hebreos ¿Qué dijeron ellos? No andaremos No andaremos Pero chicos Dios te está hablando Es Dios El que te está hablando ¿Cómo te vas a revelar A la palabra de Dios? Tú no puedes revelarte A la palabra de Dios A menos que estés loco ¿Cómo te vas a revelar A lo que Dios Está diciendo? Si Dios dice Que nosotros Debemos amar A nuestros prójimos Tenemos que amar A nuestros prójimos Si la Biblia dice Que debemos perdonar Nosotros tenemos Que perdonar Si la Biblia dice Que debemos honrar A nuestro padre Y a nuestra madre Hay que honrarlo La Biblia dice Que no tomarás El nombre de Jehová Tu Dios en vano Pues no vamos a tomar El nombre de Dios en vano Para estar jurando Y para estar Tengo buena noticia Para el terminal De pasajeros Aquí está un jovencito Que trabaja En esos asuntos Y me dijo Hermano Puerta En el terminal Están viendo Los matutinos Y como es eso Si hermano Puerta Tienen un televisorcito Así chirriquitínico Que eso da lástima Hermano Puerta Y ahí se ponen Los policías Y se ponen Los pasajeros A mirar El matutino Pero un televisorcito Así no Hay que ponerle Uno bien grande Aleluya Ya le mandé El mensaje Al que está Encargado De eso Si Al gerente Allí Ya le mandamos Un mensaje Vamos a poner Un tronco De televisor Bien grande En el terminal Eso si Le vamos a poner La reja Para que no se lo robe Pues no queremos Que nadie se robe Las cosas que son De Dios Y ese Ese televisor Es para que tengan Ustedes La bendición Del Señor Para que los viajeros Vayan con la bendición De Dios Para que los viajeros Vayan protegidos Cuando se montan En los autobuses En las bucetas Para que no se metan Los malandros Hasta los robando Vamos a poner Un buen televisor Y que no cambien El canal Grande Un grande Televisor Y cuando Funcione el aeropuerto Cuando comiencen A venir los aviones A Guanare Vamos a poner Un televisor Grande En el aeropuerto De Guanare Para que la gente Que salgan De Guanare Volando en los aviones Vayan con la bendición De Dios Por no consultar Se le vino El mundo Encima A nuestro querido Hermano Josué El sucesor El sucesor De Moisés Versículo 14 Hizo paz Hizo paz con ellos Y celebró Con ellos Alianza Concediéndoles La vida Y también Lo juraron Los príncipes De la congregación Pasados Tres días ¿Qué pasó Cuando pasaron Tres días Hermana Dorca Oyeron Que eran Sus vecinos Y que habitaban En medio De ellos ¿Y qué pasó En el versículo 17 Y le salieron Los hijos De Israel Y al tercer día Llegaron A las ciudades De ellos Y sus ciudades Eran Gabaón Cafiras Beroc Y Kiriak Jearín Ajá Y no los mataron Los hijos De Israel Por cuanto Los príncipes De la congregación Les habían jurado Por Jehová El Dios De Israel Y toda La congregación ¿Qué pasó Con toda La congregación Hermana Leida En el 18 Murmuraban En contra De los príncipes Hermano Puerta ¿Por qué murmuraron? ¿Por qué murmuraron? Porque ellos Tomaron la decisión Si antes Consultara Dios Para ver Si esto Era real O si era De verdad Que estos hombres Eran personas Que venían De ciudades Lejanas Oiga Cuando no se Consulta Se forma El problema En la casa Murmuran Los hijos Murmuran Los padres Murmuran Los hermanos Murmuran La mujer Murmura El marido Todo el mundo Murmurando Con el pico Parado Como un elefante ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, no, no Que no consultó Con nadie Y metió Ese malandro Aquí en la casa Sin consultar Con nadie No consultó Con nadie Y se puso A comprar Ese piazo De carro Que no sirve Para nada Y ahora No alcanza La plata De la comida Para estarle Comprando repuesto Ese cacharro Por no consultar Por no consultar Porque se le dijo Miren No haga esto No aquello Y bueno Ellos le dieron Para adelante Sin consultar Con nadie Que Dios nos ayude A tomar en cuenta Papá Una de las lecciones Más grandes Que un creyente Debe tomar en cuenta Es esta La que Dios Nos está dando Esta semana Si señor Y debemos recordar Amados hermanos Que los grandes Problemas Por donde pasaron Los hombres De Dios Se debió A que no Consultaron Estoy viendo Allá La esposa De un jefe De misión Véngase por aquí Hágame el favor Véngase por aquí Véngase por aquí Levi démele el puesto A esa mujer Véngase por aquí Póngase aquí Al lado de su marido Venga para acá En el nombre del señor A mí me gusta Oír a las A las esposas De los jefes De misiones Que toman parte Me gusta oírla Hablando Me gusta Que ellas Participen Porque no son Unos muñecos Pintados en la pared Esas mujeres Tienen mucho Que decir En esto Que estamos Tratando aquí Vamos a ver Yo le voy a hacer Esta pregunta A la pastora Vamos a ver Pastora Esposa de Daniela Gaña Y cómo se llama La pastora Luz Luz de Gaña Marina Luz Luz Marina Muy bien Hermana Luz Marina Aquí está diciendo Que después Que ellos Hicieron El acuerdo La alianza Después Que hicieron La alianza Entonces Se fueron Con las Gabaunitas Para ver A donde Era Que vivían Y ellos Decían Que venían De lejos Pero mentira No venían De lejos Nada Ahí Del otro Lado De la montaña Estaba Precisamente Su campamento Estaba El pueblito Donde vivían En Kiriati Arim Hermana Cuando Cuando se Dieron Cuenta Que estos Gabaunitas Los habían Engañado Versículo Diecinueve Léame usted Diecinueve Hermana Luz Marina Dice Dice así Hermana Mas todos Los príncipes Respondieron A toda Congregación Nosotros Le hemos Jurado Por Jehová Dios de Israel Por tanto Ahora No le podemos Tocar Amén Cumplieron La palabra Conforme A la alianza Que habían Hecho Por temor De Dios Porque la alianza Se hace Delante Del Señor La Biblia Dice que es Mejor No prometer Que prometer Y no cumplir Y no cumplir Ellos Tomaron La decisión De respetarles La vida Hermana Marina Por el pacto Que habían Hecho Que ve usted Allí Debemos consultar O no debemos Consultar Amén Hermana Debemos Consultar Dice Mas todos Los príncipes Respondieron A toda Congregación Nosotros Le hemos Jurado Por Jehová Dios de Israel Por tanto Ahora No le podemos Tocar Esto haremos Con ellos Le dejaron Le dejaremos Vivir Para que No vengan Ir Irá Sobre Nosotros No venga Irá Sobre Nosotros Por causa Del juramento Que le hemos Hecho Bueno Hermano Vemos Pues que Todas las cosas Pues hay que consultarlo Porque si no se consulta Hermano Entonces se puede salir Más Y es mejor ¿Qué pasa cuando el marido No consulta con la mujer O la mujer no consulta Con el marido Cualquiera de los dos ¿Qué pasa? Bueno hermano Este No pasan cosas buenas Es mejor consultar Y es mejor ponerse de acuerdo A tiempo Es muy importante Toda la gloria sea preciosa A ver hermana Marlene Versículo 21 Como dice el versículo 21 Vamos a ver Zúmbele al 21 Marlene Dijeron Dijeron pues De ello Los príncipes Dejadlos vivir Y fueron constituidos Leñadores Y aguadores Para toda la congregación Concediéndoles la vida Según les habían prometido Los príncipes Muy bien El castigo que le dieron Fue convertirlos en leñadores Y aguadores Hasta el día de hoy Ah como ustedes nos engañaron No los vamos a poder echar de aquí Ni les vamos a hacer daño Pero ahora les toca Traernos el agua Ustedes van a sacar el agua De las cisternas Ustedes van a ser los leñadores Van a buscar la leña Alrededor De algo van a servir Ustedes van a quedar En medio de nosotros Pero mientras vivan Serán nuestros leñadores Y nuestros aguadores Yo siempre he pensado Hermanador Camila Que hasta el diablo Sirve para algo Yo he dicho que si el diablo Se me aparece en cuatro patas Agarro un saco de biblia Se lo monto encima Le doy una nalgada Y le digo Lleva esa biblia para allá Para Caracas Y me las reparten El camino Diablo Y le doy otra nalgada Váyala Rápido a repartir la biblia En el nombre de Jesús De Nazaret Si Jesucristo Utilizó a Judas No podemos nosotros Utilizar A cualquier medio Torcio Que nos aparezca Por ahí Amén hermano Puerta Pues si Este Siguiendo lo que dice aquí La palabra del Señor Es de esta forma Este Suceden casos Verdad Por no consultar Vemos que estos príncipes Quedaron atrapados Con los dichos de su boca Quedaron atrapados Con su palabra Por no consultar A tiempo Pues De este Dijeron sí Y aceptaron aquel juramento Aceptaron aquella alianza Y este Vinieron las consecuencias Cuando se dieron cuenta Que estaban buenos Pues como que dicen Entre el espalda y la pared ¿Qué vamos a hacer? Ya abrimos Ya dijimos que sí Abrimos la boca Entonces Pero Dios siempre da Una salida Dios siempre da una salida Este Muchas veces quizás Este Se toman determinaciones Que no 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 se deben en el momento ¿Verdad? Este Pero Dios Aparece aquí La palabra del Señor Registrado como Dios Le dio la salida A los príncipes Para que su pueblo No quedara Este En la parte de abajo ¿Verdad? Vemos que para que El pueblo de Israel Quedara en primer lugar Como siempre Lo tiene el Señor ¿Verdad? Le da esta oportunidad Y les dice Pues bueno Entonces Ahora agárralos Ahora ponlos Como leñadores Ponlos como aguadores Porque en este caso Josué Quien fue Este El que tomó O el que llevaba La batuta Para este entonces Dice la palabra El Señor Más adelante Que Josué Agarra Y le dice Ante que el Señor Jesucristo Jehová Dios De los ejércitos Diera su determinación Pues él dijo Bueno Lo vamos a tomar Lo vamos a agarrar Para nosotros Este Yo en la universidad Ahorita he aprendido Con una compañera ¿Verdad? Que este Y lo hemos estado Poniendo en práctica Cada uno O sea En un grupo No solamente Sino en la En la universidad Sino en el hogar También No Este Hay seis personas Que no concuerdan ¿Verdad? No concordamos Este Una cosa Con la otra Pero siempre Todo Este Si uno lo hace Inteligentemente Con la sabiduría De Dios Todo Tiene un progreso Entonces Este Ellos tomaron La decisión Josué dijo Bueno Los vamos a tomar Como loñadores Lo vamos a tomar Como aguadores Nos jugaron De esta manera Nos embromaron De esta manera Pero el Señor Nos ha puesto Por cabeza Y no por cola Ahora ellos Nos van a servir A nosotros De esta misma manera Si usted Que está allí en casa Está escuchando Quizás tomó Una mala decisión A lo mejor Usted dirá Bueno Y ahora si es verdad Me ahogué En este vaso de agua Bueno Dios tiene la salida Para usted Convierta el error En algo productivo Convierta el error Que cometió En algo productivo Piense Analice Busque en Dios La respuesta Y haga de eso Dañado Haga de ese árbol Caído Haga una buena leña Como dice la palabra Del Señor Entonces comience A ver Donde fue la falla Y transforme Ese error En una bendición Porque si se puede hacer Vamos a la conclusión De este glorioso matutino En la palabra del Señor Ubique su Biblia En el Evangelio según San Juan Vamos a estudiar El versículo 26 al 29 Del capítulo 5 Repito Evangelio según San Juan Capítulo 5 Versículo 26 al 29 Y doy lectura La palabra del Señor Bajo la autoridad Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así La palabra Porque como el Padre Tiene vida en sí mismo Así también Ha dado al Hijo El tener vida en sí mismo Y también Le dio autoridad De hacer juicio Por cuanto es El Hijo del Hombre No os maravilléis De esto Porque vendrá Ahora Cuando todos Los que están En los sepulcros Oirán su voz Y los que hicieron Lo bueno Saldrán a resurrección De vida Más lo que hicieron Los que hicieron Lo malo A resurrección De condenación Padre Gracias por tu palabra Que hemos leído Permite Señor Que hoy Haya cabida En nuestro corazón Esta palabra Unge los labios De tu siervo Para la conclusión De este glorioso matutino Te lo pedimos Padre Para gloria De tu nombre Y el pueblo de Dios Dice Amén Amén Dígalo conmigo Como el Padre Tiene vida En sí mismo Como el Padre Tiene vida En sí mismo Estoy leyendo El versículo Número 26 Diga conmigo Así también Así también Así también ¿Qué? Ha dado al Hijo Tener vida En sí mismo Ha dado al Hijo Tener vida En sí mismo Diga conmigo Y también Le dio autoridad Y también Le dio autoridad De hacer juicio De hacer juicio Por cuanto es El Hijo del Hombre Por cuanto es El Hijo del Hombre El Padre Le entregó Toda la autoridad A su Hijo Jesucristo Cuando resucitó De los muertos Antes de irse Para el cielo Jesucristo Dijo Diga conmigo Toda potestad Me ha sido entregada En el cielo Y en la tierra Toda potestad Me ha sido entregada En el cielo Y en la tierra Por tanto Por tanto Y Y Y haced discípulos Y haced discípulos A todas las naciones A todas las naciones No digo En todas las naciones En todas las naciones Sería uno aquí Otro allá Otro allá No, no, no Jesucristo no digo Vayan y hagan discípulos En todas las naciones ¿Cómo dijo Jesucristo? A todas las naciones ¿Qué significa A todas las naciones Hermano Henry? Que ninguna Se puede quedar Sin conocer Las buenas Nuevas de salvación Una por una Calle por calle Aldea por aldea Ciudad Continente Tienen que Reconocer a Jesús Como el Señor De su vida Que toda la gloria Sea para el Señor Quizás usted se pregunte ¿Y cómo pueden ustedes Meterse casa por casa? ¿Cómo pueden ustedes Meterse casa por casa? Calle por calle Pueblo por pueblo No, eso es imposible No es imposible Nada imposible Hay para el Señor Hermano Tello Ahora con el internet Estamos metiéndonos En toda la tierra En todas las casas O no nos estamos metiendo Amén Hermano Puerta Por uno Ahorita Estamos nosotros Metidos en Todos lados Hermano En muchos países Del mundo Está llegando Esto matutino Y esto es La bendita palabra De Dios Amén Amén ¿Cómo dice el versículo 28 Hermano Tello? No os maravilléis De esto Porque vendrán Ahora Cuando todos los que están En los sepulcros Oirán su voz Tú puedes imaginarte Cuando el Señor Venga Y con voz De mando Con voz De arcángel Los muertos En Cristo Resucitarán Primero ¿Cómo te imaginas Tú la resurrección Hermano Tello? Amén Eso va a ser algo Victorioso Hermano Eso va a ser Algo Glorioso Y eso es lo que Estamos esperando Nosotros Lo que estamos En el Señor Por eso dice La Biblia Juan 11 25 En Juan 11 25 Cree tú Cree tú El que cree en Cristo Aunque esté muerto Vivirá Y por eso Estamos hermano En esta promesa En el nombre Del Señor Que toda la gloria Sea para el Señor En el Evangelio Según San Mateo Capítulo 27 Oiga esto En el versículo 52 Mateo 27 52 Y 53 Oigan esto Que les voy a decir Pero oiganlo bien Paren las orejas Como unos conejos Aquí dice Mis amados hermanos Que cuando Cristo Resucitó De los muertos Oigan esto Él no se levantó Solo Él no se levantó Solo Sino que con él Cantidades De hermanitos Que habían muerto Como creyentes Cuando Jesucristo Se levantó Ellos aprovecharon También la colita Se levantó Jesucristo Y ellos También se levantaron ¡Guria! O sea que Jesucristo No resucitó Solo Cuando Jesucristo Resucitó Como dice El versículo 52 Y 53 De Mateo 27 Manotello 52 52 53 Y dice Y se abrieron Los sepulcros Y muchos cuerpos De santos Que habían dormido Se levantaron Y saliendo De los sepulcros Después de la Resurrección De él Vinieron a la Sana ciudad Y aparecieron A muchos Hasta ahí Oiga cuando Cristo Resucitó Un pocón De muertos Esa gente Que habían muerto Pero como Creyente 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 Y no resucitó Y no resucitó Ningún Mundano Resucitaron Los creyentes Así como yo Así como ustedes Los que están aquí En el cielito Y ustedes En el cielote Los creyentes Los que creemos En Dios Cuando Jesucristo Resucitó Ellos no se quedaron Ahí Ellos también Se levantaron Se levantó Jesucristo Y se trajo Un poco El creyente Como testigo De la Resurrección Y dice La escritura Que vinieron A la ciudad De Jerusalén La ciudad Santa Y se le presentaron A muchos Oye Yo le voy a preguntar A hermano Lozada Pásame el micrófono A Lozada Hermano Lozada Usted puede imaginarse Cuando Jesucristo Resucitó Y se levanta Ese poco Escarapacho Y empiezan A aparecer En la casa De ellos La abuelita Se aparece Allá Los nietos Abuela Pero usted No estaba muerta Yo no sé Si estaba muerta Pero Jesucristo Se levantó Y me dijo Que me levantara Usted puede imaginarse Hermano Ese bochinche Ese murmullo Ese rumor En toda Jerusalén En todo Israel Con ese poco Muerto Que se levantaron Bueno hermano Quedaron impactados El pueblo de Israel Fue de gozo De alegría De maravilla Un día de júbilo Para sus familiares De que Sus familiares Que habían muerto Regresaron Vivitos Que bueno hermano Eso es lo que hace El Señor Jesucristo Él resucita A los muertos Los que están muertos Físicamente Y espiritualmente También Que toda la gloria Sea para el Señor Daniel Ayúdame hijo Estamos estudiando Juan capítulo 5 Nos falta El versículo 29 Zúmbale al 29 Hermano Daniel Y los que hicieron Lo bueno Saldrán a resurrección De vida Más los que hicieron Lo malo A resurrección De condenación Bien hermano La Biblia dice Que en el tiempo De la resurrección Todos los que hicieron Las cosas buenas Todos los que hicieron Lo bueno Cuando seamos resucitados Vamos a salir Para obtener La vida eterna Más los que hicieron Lo malo Cuando sean resucitados Resucitarán Para ser condenado Por sus pecados La oportunidad es bonita Hoy es la oportunidad De que tú aceptes Al Señor Para que si te partes De esta tierra Cuando te levantes Te vas a levantar Para la vida eterna Aleluya Esta es la mejor oportunidad Para que usted Sea incluido Entre los que van A resucitar Cuando Jesucristo Venga No lo deje Para mañana Porque puede ser Demasiado tarde Este es el momento De aceptar A Jesucristo Para que usted Sea así como nosotros Un hijo de Dios Dios no tiene favoritos El Señor Está llamando A todos los pecadores Me agarró a mí Que era un pecador Chiquito Yo tenía ocho años Cuando el Señor Me llamó Usted que es un pecador Grandote Que ya tiene Cuarenta años Cincuenta años Y me está oyendo Si yo me entregué A los ocho años Que le toca A los pecadores Grande mi Juan Entregarse De igual forma Papá Rendir su corazón A Cristo Jesús No tienen que esperar No tienen que esperar Póngase la mano Sobre Ahora mismo Póngase la mano Sobre el corazón Un mataracazo Un mataracazo Baje la cabeza Conmigo Cierre los ojos Le voy a pedir A hermano Henry Que me los entregue Al Señor A todos Aquí no le vamos A dejar Ni un mosquito Al diablo Nadie Todos Los vamos a entregar Al Señor Agarre el corazón Maluco Agarre el corazón De piedra Les vamos a hacer La oración Para que el Señor Los salve A todos No dejes que el orgullo Te separe De la salvación No dejes que el prejuicio El temor El que dirán Que dirán mis amigos Si yo me agarro el corazón Y me entrego Pues lo que van a decir Es que usted es un avispado Y que usted es De los candidatos Que van a resucitar De entre los muertos Cuando Jesucristo Venga Agarre el corazón De piedra Mi amigo Mi amiga Agarre el corazón De piedra Y repita Humildemente Esta oración Con nuestro hermano Henry Andana Todos tú Con su mano En el corazón Dían conmigo Padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos En este día Reconozco Que vivía De espaldas A tu evangelio Camino al infierno Camino a la perdición Pero reconozco Que en la cruz Del calvario Cristo dio su vida Para salvarme Para salvarme Reconozco Que la única manera De ser salvo Es a través De Jesucristo Te pido Padre eterno Que Jesús Entre a mi corazón Con la presencia De su Espíritu Santo Soy nueva criatura Cristo ha entrado A mi corazón No me avergüenzo No me avergüenzo De este poderoso evangelio Porque es poder de Dios De ahora en adelante Caminaré con Cristo Le diré a mis amigos A mi familia Que ahora Soy nueva criatura Que me espera el cielo Un lugar maravilloso Padre eterno Gracias por haberme aceptado Como tu hijo Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén